Hola mis poblosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar poniendo a prueba unas cuantas brochas de la página de Wish. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, la página de Wish es una página realmente como del mundo chinístico en donde venden cualquier cantidad de producto que usted necesite. Eso no es un video pagado ni nada por el estilo, pero realmente es así. O sea, tú quieres buscar algo y tú vas a Wish y ahí está. Entonces yo un día me puse a ver en YouTube que había mucha gente hablando de productos de Wish y todo eso, Wish vende productos maquillaje y productos para hacerte decoraciones. Vende de todo, o sea, vende de todo. Entonces un día me puse como a navegar en la página a ver qué realmente encontraba y vi, digamos que este set de brochas y dije, mira, qué bonito se ve, será interesante probarlos a ver qué tal y cuál porque hay muchas cosas en maquillaje pero yo ahí como que no me atrevo. Entonces, bueno, lo pedí, tardó muchísimo en llegar porque tardó una barba, más de un mes tardó esto en llegar. Y señores, aquí está. Yo les voy a mostrar porque ya estas brochas están lavadas, ¿verdad? Les voy a mostrar tal cual como vienen y vienen así. Dejen mencionarles, esto es una, o sea, digamos que esta es la bolsita donde venían todas las brochas, entonces cada brocha viene por separado en una bolsita, así y tal cual. Yo les voy a mostrar, les voy a dejar una foto por aquí o por aquí de la foto que aparece en la página porque cuando llegaron yo me quedé como, bueno, esto más o menos, ok, pensé que la puerta se amplía, esto más o menos se parece a lo que yo pedí, pero en la foto se veía más bonito. Otra cosa que me sorprendió es el tamaño porque para mí estas son como unas travel size. Les voy a mostrar un tamaño normal de brocha. Vamos a enseñarles, guepa, a enseñarles una de Morphe, miren. Bien, ¿ves? Entonces tú dices como que, bueno, se quedó un poco pequeña para lo que yo estaba viendo en la página, pero nada, el tamaño no quita que funcione. Puedo decir que son unas brochas de un pelo, obviamente sintético, son bastante suaves. A la hora de abrirlas no tenía como ese olor característico, como de este tipo de páginas que huelen a plástico y que es horroroso. No, olían muy, muy poco y bueno, yo las lavé, ya ustedes saben, con mi fire y todo eso, las lavé y quedaron bastante bien. No han perdido pelo, aunque sí, ayer alguna le vi por allí algún pelito, pero del resto no me han perdido pelo ninguna. Mira, por ejemplo, aquí hay una que tiene un pelo afuera y por mucho que se lo jalo, no se termina de salir. Me gusta el mango, este color, el color, es un color como pueden ver, es como el estilo es como marmolado, es rosado y el bopillón es como rose gold. La verdad es que está bastante bonito, pero no me termina de gustar porque este era el color que yo veía en la página, pero eso es todo, eso no tiene como mayor importancia. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo tengo mi rostro totalmente lavado y limpio e hidratado, y lo que vamos a hacer en el día de hoy es aplicarnos el maquillaje con cada una de estas brochas y al final les voy a dar mis impresiones de cada una. Así que vamos a acercar la cámara para empezar. Y aquí estoy nuevamente, y obviamente me ven de cerca porque quiero que vean la aplicación real de cada uno de los productos, quiero que vean el resultado final. El resultado final no está nada mal, no está nada mal, aunque no es una cosa que tú digas, wow, qué fabulosidad, qué acierto. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar, señores, déjenme ver, voy a empezar con el orden, obviamente, de aplicación de cada uno de los productos. Me falta una, aquí está, me falta algo. Voy a empezar, señores, con la brocha de la base. Déjenme soltar estas. La brocha de la base, no, 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 no. Esto no es una brocha de... es que no, es que no. Para empezar, el problema no es el tamaño, porque mientras me iba maquillando yo iba diciendo, es que me falta... obviamente tiene muy poco cabello, tiene muy poca densidad, y aparte de eso, una cosa es que el bupillón pueda ser pequeño, ¿verdad? Y eso está bien, que el bupillón sea pequeño, eso no importa. Y otra cosa es que la cantidad de cabellos y la cantidad sea como mínima también. ¿Por qué no? Porque uno no puede tener una brocha que el bupillón sea pequeño y esto también disminuya. No, 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 no. Esto debería... aquí debería haber más densidad de cabello y debería ser mejor. ¿Por qué? Porque esto simplemente se convierte al tocar el producto, o sea, la base, que es líquida. Esto se convierte, señores, en una simple brocha mojada, y aparte de eso, te va dejando como marcadas las cerdas. Entonces, esta brocha no me gustó para nada. Vamos a seguir. Y si escuchan muy bien, por supuesto, ustedes saben que este video está hecho, aparte de que lo hago yo, también lo hace a mis vecinos, porque ellos siempre salen, pues, en todos mis videos. Bueno, la siguiente brocha que pude usar, voy a hablarle primero, obviamente, de esta de las de rostro, fue la de polvo, y esta puedo decir que es más o menos la que ha salvado la situación. Me gustó cómo aplicar los polvos, digamos que también los polvos tampoco es que tienen mucha ciencia, porque el polvo se aplica y el punto se queda ahí y ya se acabó. Es mucho más densa, es mucho más durita. También sería una brocha que yo utilizaría para hacerme el contouring, porque me gusta la densidad que tiene. No es que sea súper guay, pero digamos que ha sido la que más o menos ha salvado la patria. La siguiente que usé fue la del contouring. Usé esta, la brocha angular. Me gustó. Esta sí me gustó también para hacerme el contouring, como pueden ver, lo hizo bastante bien. También es una realidad que los productos que usé, ¿verdad? Son productos míos que no tienen nada que ver con esta página. Entonces, bueno, ahí salva la patria. Y me perdono, pero es la realidad. Esta también, digamos que ayudó a salvar la patria de colorete. Esto es un peligro. Hay una cosa que me pasó con la de colorete y con la de sombra. Es como que yo no sé si es el tipo de cerda que tiene, pero no es fácil agarrar producto. O sea, le hice así un par de veces y no era fácil agarrar el producto, pero cuando hago así, yo no sé, pero es que no sé. Bueno, es que me lo limpié realmente. Pero empecé a ponerme colorete. Hice así, mi amor, ahí se quedó el primer botoncito. ¡Tam! De colorete. Y yo, ok, ya. Pero nada, después lo pude solucionar. La brocha no está mal, 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 mal. Pero para colorete esto no funciona. Es que es lo que les digo. Una cosa es que el bupillón sea pequeño, pero otra cosa es que la densidad de todo esto aquí también lo pongan al mínimo. Es que no puede ser. Una brocha puede ser pequeña, pero necesita su cantidad exacta y justa de cabello para la función, para cumplir su función, porque si no, no estamos en nada. Esta fue la que usé para ponerme el iluminador y bueno, sí, está bastante bien, porque realmente para ponerse el iluminador tampoco es que uno necesita una brocha que sea súper guay, porque simplemente es trazar aquí y se acabó. Esta no está muy mal, pero como les digo, igual que estas otras cuatro del rostro, tampoco es que sean la maravilla. Vamos a hablar de las de ojos. Señores, a mí no me gustó ninguna, ninguna, ninguna. Voy a empezar con la esta, que se supone que es la de Difuminari, se supone que lo usé yo para empezar a hacerlo, que era el arco, ¿verdad? Esta no sirve. Es que es muy blandita, miren, es que es extremadamente blandita. Y no, esto necesita más densidad, también le usé esta. Y también esto necesita más cabello, esto es súper, súper blando. Esta, bueno, miren, esta, digamos que sí, esta como las dos son iguales, solamente usé una. Digamos que esta, esta sí la podría tener, digamos que para eso, para hacer pequeños retoques. Esta, lo que hice fue aplicar esta sombra que ustedes pueden, bueno, esto es una sombra, esto es un iluminador realmente, pero con esta sí la pude aplicar allí más o menos, no tuve mucho problema, pero sí es verdad que esta brocha es como que a la hora de agarrar el pigmento, no sé qué pasa, pero tienen como problemita para eso. Y esta, no me gustó, es que no me gustó. Yo lo siento, pero yo no quiero acabar. O sea, no es una cosa que diga, bueno, voy a destruir las brochas, pero es que no, no me gustaron. Y aparte de eso, siento que aquí faltan más brochas para hacerte un maquillaje completo. Aquí hay un set de ojos y un set de rostro, hay cinco de cada una, pero siento que faltan. Miren, por ejemplo, voy a hablarles de una de Morphe. Esta de Morphe podemos llamarla una brocha Travel Side. Miren el tamaño que tiene comparado con cualquier otra brocha, por ejemplo, esta, déjame ver allí, que es una brocha grande, ¿verdad? Ustedes ven ella. Entonces, esta viene siendo una Travel Side, pero como pueden ver allí, esto, los cabellitos, tienen su densidad justa. La misma cantidad de cabellitos que son necesarios para tú maquillarte bien. Estas brochas realmente yo no las recomiendo, sinceramente, no son unas brochas que yo volvería a usar. Si yo tuviera la necesidad de quedarme con algunas brochas, me quedaría con las de rostro, por eso, porque tienen un poco más de cabello y digamos que con estas tú puedes apañarte un poco más y trabajar un poco mejor, pero no es una cosa que tú digas, wow, las necesito en mi vida. Aparte de eso, de que no me gustó, que no vine... Bueno, es que tampoco, ¿verdad? Aparte de eso, que no me gustó, que esto no es exactamente lo que yo vi en la foto, así que las brochas de Wish, sinceramente, yo no las recomiendo. De verdad, lo siento, pero yo estas brochas no las recomiendo porque realmente no me gustó. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, te gustó, no te gustó. ¿Has usado algún producto de la página de Wish? ¿Has usado alguna brocha de la página de Wish? Cuéntame qué te parece. Déjame todo eso en los comentarios si tienes, si hay alguna otra brocha o alguna esponja que te gustaría que usara de alguna otra marca, déjamelo allá abajo en los comentarios. Si tienes idea de algún otro video que también quieres que haga en el canal, también déjamelo en los comentarios, manita arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las lindas de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!